Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Hoy es 29 de mayo del 2023 y vamos a ver las principales subidas y caídas del IBEX. 35 billes de Activo se ha dejado un 0,12%. Las principales subidas han sido para Grifols, una subida del 1,41%. Solaria que sube un 1,39% y Telefónica con una subida del 1,12%. En el lado de las caídas tenemos a Santander que se deja un 1,70%. Melia Hotels en la que hemos entrado hoy con 1,44%. Y BBVA con una caída del 1,23%. Como siempre os animamos a que os suscribáis, activéis la campanita y no dejéis vuestros comentarios. También si queréis que os guste este vídeo le podéis dar a me gusta. Y como comentábamos en la cartera número 3 en la que usamos el 2% y además usamos la media móvil semanal simple para operar. Hemos entrado hoy en Melia Hotels a un precio de 5,56€. Prácticamente los máximos del día así que ya estamos perdiendo algo de capital. Bueno, vamos a ver el IBEX 35. Ya sabéis que tenemos marcada esta franja en amarillo que lo hemos visto ya mucho tiempo. Comentando que es una zona importante de resistencia que es la zona de los 9,200 puntos a la zona de 9,300 puntos. Aquí también comentábamos que nos había dejado, en este caso el IBEX 35, que aquí nos había dejado un hueco bajista la semana pasada. Y no sé si en el vídeo, bueno en el vídeo de esta mañana que lo habíamos grabado ayer en domingo, comentábamos que tanto en el IBEX como en los otros índices europeos, en el caso de abrir con hueco alcista sería interesante. De hecho, el IBEX 35 podéis ver que había abierto con hueco alcista, pero en vez de ir hacia arriba, como hubiera sido una cosa que pensamos que podía haber sido positivo para el IBEX 35, ya que nos hubiera dejado, como comentábamos, una isla bajista, finalmente se decantaba por las caídas y terminaba cerrando este hueco. Así que nuestra idea de hueco o de isla bajista, como podéis ver, no se ha acabado materializando. Finalmente cerraba en esta zona de los 9,180 por debajo de esta resistencia de los 9,200. Así que resistencia 9,200, 9,300, luego esta zona de los 9,530. Soporte, pues más prácticamente la zona de los 8,900, que además sería la directriz bajista de la media móvil 200, y luego ya la zona de 8,700 y la zona importante de los 8,500 puntos. Vamos a comenzar viendo Grifols, en este caso, ya sabéis que tenemos aquí esta directriz bajista, el momento no ha conseguido superarla. Sí que es cierto, teníamos una zona muy importante de soporte, la zona de 8, y trae que esta zona tan importante de soporte aquí, rebutada con mucha fuerza, prácticamente esta zona de 8. A esta zona de 15, aquí tenía una divergencia bajista, objetivo bajista que acababa cumpliendo, y además ahora pasaba a ser resistencia. De hecho, valió que haya nuevamente muy cerca de la zona de 8, nosotros estábamos vigilándola por si volvía que haya zona de 8 para una posible entrada. Finalmente no llegó a esta zona de 8 y empezó a rebotar con fuerza. Aquí como podéis ver, superaba esta zona de resistencia de los 9, bueno, de la zona de los 10 euros. Supera también la media móvil, 200. Ya está enfrascada con esta zona de resistencia de los 11,48, que veremos si acaba consiguiendo superarla. De momento, la verdad que nos ha dejado hoy, pese al que ha acabado en positivo, es algo negativa. Veremos si de aquí no le trae ciertos descensos, por lo menos hasta la media móvil, 200. No tendría resistencia justamente en esta zona prácticamente de los 13,50, como hemos comentado, esta directriz bajista, la zona de 14 y la importante zona de los 15 euros. Una vez visto Grifols, pasaremos a ver Solaria. En este caso, Solaria, aquí tenemos en el corto plazo marcado una directriz bajista, de momento no puede tampoco superarla. Ha ido perdiendo soportes por el camino, perdido este soporte de la zona de los 14. Y el siguiente soporte que tiene sería la zona de los 12,06. Y luego ya esta zona de los 5,64. Nosotros aquí tenemos marcado una figura de triángulo, aunque el objetivo bajista que nos da es por debajo de 0, así que no lo tomamos en cuenta, porque ver que esta acción ha hecho un clavo de movimiento donde se puede dibujar un triángulo y lo ha roto a la baja, cosa que es bastante negativa. Ahora también pasamos a ver, en este caso, Telefónica, la tercera acción que más ha subido en el día de hoy y lo ha hecho exactamente un 1,12%. Nosotros aquí, en el corto plazo, en Telefónica, podéis ver, tenemos una zona importante en este momento de resistencia, la zona de los 4,78. De hecho, aquí lo tocaba y de aquí sufría fuertes caídas. También tenemos marcado este canal alcista más amplio, que viene desde, prácticamente, desde el año 2021. Y luego otro canal, en este caso, también alcista, de algo más de corto plazo, como podéis ver aquí en pantalla. De momento se está moviendo desde octubre del pasado año dentro de este canal alcista, haciéndonos máximos y mínimos crecientes, cosa que es bastante positiva. Aquí tendría zona de soporte en esta zona de los 3,81. Y, uno, también, obviamente, la parte baja del canal alcista. La media móvil, 200. Y luego este soporte le hemos marcado, que para nosotros es clave, que no lo acabe perdiendo, la zona de los 3,66. Luego resistencia, le marcaríamos la resistencia de la zona de 4,06. Luego ya esta zona de los 4,15. Y luego ya la parte alta de este canal alcista. Ahora pasamos a ver las acciones que más se han caído en el día de hoy y la que más se ha dejado ha sido Banco Santander. Se ha dejado exactamente un 1,70%. Banco Santander tenemos objetivo alcista a la zona de 4,18. Con el tiempo veremos si lo acaba cumpliendo. De momento se sigue agarrando con unión asiliente a esta directriz alcista. Podéis ver aquí claramente como los mínimos de hoy están en esta zona de esta línea que tenemos marcada en verde. Y como no nos cansamos de repetir, para nosotros resistencia clave sería zona de los 3,80 máximos de marzo. Y el soporte clave sería esta zona de los 2,88 mínimos de marzo. Pero por medio tendría esta resistencia de los 3,64. Y este soporte en la zona de 3,04. Pasamos a ver Melia Hotels. En este caso la asuntación que más se deja en el día de hoy se deja exactamente un 1,44%. Aquí podéis ver como claramente está por encima de Melia Móvil 200 que ya está claramente alcista. Y aquí nos está haciendo, como podéis ver, un rango lateral. Que habrá que ver por donde acaba rompiéndose la parte superior marcando el objetivo alcista o por la parte inferior marcándole objetivo bajista. Como comentábamos también en el vídeo hemos entrado en esta acción a un precio de 5,56. Vamos también a cambiar la media móvil de ponderada a simple ya que en velas semanales, estamos ahora en velas semanales la ponemos como comentábamos en media móvil 200 simple. Aquí podéis ver como la pasada semana conseguía superar al alza y nosotros entramos justamente en la apertura de hoy en 5,56. De aquí prácticamente lo único que ha ido haciendo la acción ha sido ir cayendo. Y perdiendo un 1,44%. La semana todavía acaban nada más que comenzar así que veremos si acaba recuperando ya que como cierre por debajo de la media móvil 200 semanal simple tendremos que salirnos de esta posición. Bueno, por último vamos a ver la tercera acción que más se ha dejado en el día de hoy y ha sido el banco BBVA. Una caída exactamente del 1,23%. Aquí en BBVA también podéis ver que claramente media móvil 200 en este caso diaria ponderada, claramente alcista y en ningún momento ni siquiera he venido a testearlo. Aquí comentaríamos también, en este caso, ¿qué tendríamos en esta acción? Los máximos de marzo, que sería, vamos a comprobar un momentito. Que no nos ha salido el BBVA de Estados Unidos, queremos analizar el BBVA. Ahora lo tenemos, el BBVA de aquí de España. Aquí lo que podríamos comentaros, como se encuentra claramente por encima de la media móvil 200. Aquí tendríamos los máximos de marzo, la zona de los 7,26, como venimos repitiendo, fundamental o bastante positivo que acabase superando. Y los mínimos de marzo, la zona de los 5,50, que sería bastante negativo que lo acabase perdiendo. De momento aquí prácticamente estamos marcando una figura triangular que también acabamos viendo por donde acaba rompiendo. De momento, permanecemos encima claramente de la media móvil 200, cosa que es positiva. Tendría soporte a la zona de los 6,10 y luego, como comentábamos, en esta zona importante de los mínimos de marzo, en los 5,50. Luego resistencia tendría la zona de 6,65, prácticamente en esta zona de 7,04 y luego ya los máximos de marzo en la zona de 7,27. De momento, como podéis ver, nosotros seguimos considerando al BBVA uno de los bancos más fuertes en el corto plazo de la bolsa española. También te hemos marcado este canal, podéis ver aquí claramente bajista, acabo subiendo por parte superior y objetivo altista más que cumplido. Bueno, ahora pasaremos a ver, en este caso, por último, como hemos comentado, pasaremos a ver el discramer. Ya sabéis que lo dejamos siempre al final de cada vídeo y como siempre agradecer a todos los que hayan llegado hasta el final del vídeo vuestra atención y hasta un próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!